Zombie es una persona que se supone muerta y ha sido reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad. La leyenda de los muertos vivientes está indefectiblemente asociada con el vudú, ya que según esta creencia, un hechicero puede convertir en zombie tanto un muerto como un vivo al que extrae el alma. Por el contrario, un infectado es aquel que es infectado por un virus o similar, normalmente a través de la sangre y sin morir, se convierte en un monstruo. Por eso hoy te presento 10 avistamientos zombies grabados en la vida real. En este video tenemos un supuesto zombie que fue captado por una cámara de seguridad. Al parecer iba por algo, pero no sé qué específicamente, porque la cámara solo capta hacia afuera. ¡Observen! Este video proviene de una base militar secreta en Rusia. El video fue grabado desde un helicóptero, gracias a una cámara termal. Se puede observar a un militar que parece estar escapando de algo, mientras corre apresuradamente disparando a su paso. Posteriormente aparece una figura humanoide que lo persigue. Luego llegan otros cuatro más que los rodean para luego atacarlo. Muchos dicen que este video es el resultado de un experimento militar fallido, mientras que muchos otros se mantienen escépticos ante la supuesta evidencia. ¡Suscríbete al canal! Londres Londres, conocido también como la capital de la videovigilancia. Y esto es porque existe una cámara por cada 11 habitantes. Es decir, todo lo que hagamos dentro de esta ciudad quedará grabado, sin importar el día ni la hora. Una de las cámaras de seguridad grabó supuestamente este video, donde se puede ver claramente un hombre corriendo que se acerca rápidamente a una persona y lo ataca antes de que éste pudiese subir al coche. Una policía acude a su ayuda, pero repentinamente esta persona se levanta, ataca al oficial y huye del lugar. Muchos dicen que se trata de un zombie, pero dime, ¿tú qué opinas? En este video tenemos a esta chica que va conduciendo y hablándole a la cámara. De pronto se encuentra en su camino a un tipo tirado en el suelo. El acompañante de la chica bajó del coche para ayudar al sujeto, pero éste se levantaría intentándolo atacar. Un zombie fue capturado y llevado a unas instalaciones de máxima seguridad. En el metraje el zombie muy alterado intenta escapar de la cápsula, golpea el vidrio y al final consigue romperlo. La persona que filmaba trabajaba en el lugar. Antes de continuar te quiero invitar a que me regales un like, es gratis y así me ayudas a crear nuevo contenido. Hace algunos días atrás, en las redes sociales, específicamente en TikTok, se muestra un video en el cual se observa a una mujer deambulando por las calles de Sierra, por lo cual los internautas la bautizaron como la mujer zombie. Esto debido a su aspecto y comportamiento, los cuales se asemejan a uno. En el metraje se puede ver a una mujer que grita de manera desgarradora, la cual parece tener heridas bastante serias, con daño severo en la cara, aspecto bastante pálido y terrorífico, y con aparente dificultad para caminar. Este evento fue filmado por la policía de Brasil. Aquella mujer que se puede apreciar fue recogida por las calles, por parte de los agentes. Lo extraño es que tiene una forma de actuar muy misteriosa. Desafortunadamente no hay mucha información adicional, pero muchos internautas aseguran que se trata de un verdadero zombie. Este video se registró en Carolina del Norte, Estados Unidos. Una señora viuda de 52 años de edad que vivía sola, escuchó unos ruidos que provenían de afuera de su casa. La mujer asustada revisó el sistema de seguridad de su domicilio y se topó con una escena aterradora. En la grabación se puede observar un hombre que arremete con su cuerpo a la puerta y mueve su cabeza como si no tuviera control de su cuerpo. El sujeto intentó tumbar la puerta hasta que cae tendido en la barrandilla que hace inmóvil. Se dice que la señora llamó a la policía y encontraron al sujeto en una granja cercana. Sin embargo, el caso fue archivado por la policía, que nos estarán queriendo ocultar. En esta grabación podemos ver cómo una persona está infectada por algún virus. Su comportamiento es algo agresivo y en reiteradas veces se da de golpes con su cabeza hacia el bus en medio de la autopista. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se tratará de un zombie o algún tipo con los efectos alucinógenos de alguna droga? Muchos creen que las armas químicas para convertir personas en zombies ya están disponibles en los proyectos más secretos del gobierno americano. El 6 de agosto del 2016, un paquete fue enviado a las oficinas de control y prevención de enfermedades en Atlanta, pero no tenía remitente. Aunque el contenido dejó a muchos impresionados, ya que dentro había una cinta de VHS con una sola etiqueta que decía 12 de junio de 1998. La cinta muestra un video registrado por una cámara de seguridad. Aquí se observa el aspecto de un sujeto poco común, similar a un zombie, caminando por un pasillo. Posteriormente aparece un hombre al cual el supuesto zombie ataca con brutalidad y posteriormente sigue su camino. ¿Y tú crees que tendremos un apocalipsis zombie? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios.